Entonces, algo básico que tienes que saber de entrada es qué es una PYME y qué es una MIPE. Una MIPE y una PYME, ¿ok? Tanto MIPE como PYME son simplemente siglas, si no te compliques la vida con esto. MIPE, micro y pequeña empresa, eso es lo que significa. PYME, pequeña y mediana empresa. Estos términos los puso el legislador, las personas que hacen las leyes, para distinguir a las micro, pequeñas y medianas empresas, les puso siglas. Esto solamente como cultura general, no es tan trascendental. Lo que sí es importante es que sepas cuándo tu empresa es una microempresa, cuándo es una pequeña empresa y cuándo es una mediana empresa. Una microempresa no tiene nada que ver con la cantidad de trabajadores que tienes. Eso era hasta el 2013, hasta el 2 de julio del 2013 era así. Después de eso ya no. Todas las empresas que se crean nacen como micros. ¿Estamos bien? Todas las empresas que se crean nacen como micros. Ajá, me dice aquí. Si tu empresa vende hasta 150 UITs, es decir, 660 mil soles, porque la UIT ahora está a 4400. Si tu empresa vende esta cantidad al año, entonces tu empresa es una microempresa. Si no pasan de esas ventas al año, tu empresa sigue siendo microempresa. ¿Ok? Y para que se convierta en una pequeña empresa, tu empresa tiene que vender más de 150 UITs y hasta 1.700 UITs. Eso en soles es 7.480.000 soles al año. Si tu empresa vende hasta esa cantidad, excede las 150 UITs, pero no pasa de este monto, entonces tu empresa es una pequeña empresa. No importa si tienes dos trabajadores y vendes esta cantidad, eres pequeña empresa. Igual en la micro. No importa si en la micro tienes 200 trabajadores. Si no pasa de los 660 mil, sigue siendo micro. No tiene nada que ver con la cantidad de trabajadores que tu empresa tenga. Por favor, eso que sea, que esté en tus apuntes, ¿sí? Apúntala muy bien. Y por último, mediana empresa es aquella empresa que vende más de 1.700 UITs hasta los 2.300 UITs en soles. Que vendes hasta un tope máximo de 10.120.000 soles. Entonces, micro, pequeño, mediana empresa están en función a la cantidad de ventas que tienes al año. ¿Cuánto vende tu empresa al año? Si estás en este margen, eres micro. Si estás en el margen de acá, eres pequeño. Si estás en este margen de acá, eres mediana. Esto solo como cultura general para que lo tengan claro, para que lo tengan presente, ¿sí? Bien, entonces, el marco legal. No te preocupes que estas son las únicas leyes que vas a ver en toda la exposición. No te voy a enredar con temas técnicos ni legales, pero como cultura general es bueno que sepas que la EIRL y la SAC son empresas que se rigen por leyes diferentes. Las sociedades, Sociedad Anónima Cerrada, Abierta, Sociedad Anónima, etcétera, se rigen por la ley 26.887 y la EIRL por la 21.621. Esto solamente como cultura general, para que lo tengas en cuenta. Y las leyes que tienen que ver netamente con tu empresa son la ley del notario, el decreto legislativo 1049 y la norma de simplificación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí. Vamos a entrar en lo que le importa realmente a un emprendedor. Doctor, dígame, si yo constituyo mi SAC y constituyo o mi EIRL, no sé, estoy en duda. ¿Con ambas empresas puedo hacer lo mismo? ¿O es que con la SAC puedo hacer algo y con la EIRL, de repente no puedo hacer algo que hago con la SAC? La respuesta es, todas las empresas, EIRL, SAC, SRL, pueden hacer lo mismo. Puedes comprar, puedes vender, puedes contratar con el Estado, puedes tener trabajadores, tienes que pagar tus impuestos, IGB, impuesto a la renta, todas. No hay ninguna diferencia. Las diferencias, te las voy a explicar más adelante, ¿sí? Pero todas funcionan básicamente igual. Ya sea una EIRL, SAC u otro tipo de sociedades, pueden realizar las mismas actividades comerciales que el empresario desea realizar. No hay ninguna diferencia. Puedes chambear igual con tu EIRL o con la SAC o con la SRL, haces lo mismo. No existe diferencia cualitativa entre los tipos de personas jurídicas, es decir, entre los tipos de empresas. Muy bien. Ahora sí, antes de entrar a lo que es netamente EIRL o SAC, es muy importante que sepas qué es una persona natural con negocio. Si tú tienes tu RUB10, emites boletas y facturas con tu RUB10, entonces estás trabajando quizá como persona natural con negocio, pero quizá quieras pasarte a una empresa EIRL o SAC. Muy bien. Antes de eso, permíteme explicarte cómo funciona una persona natural con negocio. Porque una persona natural con negocio ya es una persona formal que paga sus impuestos. Muy bien. Empresa de responsabilidad ilimitada. Cuando tú trabajas como persona natural con negocio, tienes una empresa de responsabilidad ilimitada. Es decir, tu responsabilidad es para todo. Y ahora te voy a explicar qué significa esto. Mira. Primero, cuando trabajas como persona natural con negocio, eres una empresa unipersonal. Es decir, tú no te puedes asociar con otra persona. Tú tienes que trabajar tú solo con tu RUB. Solo tú puedes emitir tu RUB. Solo tú manejas tu RUB. Solo tú manejas tus impuestos. Solo tú manejas la administración de tu empresa. Todo. No te puedes asociar con otra persona. Si quisieras asociarte, caballero, tienes que constituir una persona jurídica, una empresa. Constitución. ¿Cómo empiezas a trabajar como una persona natural con negocio? Muy simple. Solamente te vas a dar su NAT y solicitas que se te active el RUB 10 como persona natural con negocio. Y listo. No tienes que ir a registros públicos, no tienes que hacer minuta, nada. Simplemente vas a su NAT y solicitas que se te active tu RUB 10. ¿Aporte de capital? No. No te van a pedir, ¿sabes qué? Aporte de capital para su empresa. No. Simplemente activa tu RUB y no aportas ni un sueldo de capital y trabajas. ¿Puedes contratar personal y ponerlos en planilla como persona natural con negocio? Sí. Puedes contratar personal y ponerlos en planilla. ¿Tienes un límite de ventas? Es decir, como persona natural con negocio, tienes un tope, solamente puedes vender 100 mil, 20 mil, 30 mil. No. Puedes vender un millón, dos millones, tres millones, lo que tú quieras. Pero aquí viene el tema. La responsabilidad es ilimitada. Tú respondes con todo tu patrimonio. Te explico. Si escasas un negocio, sacas un préstamo con el banco, con una cooperativa, financiera, caja, y no puedes pagar, y no puedes pagar, el banco, la financiera, la cooperativa, te embarga todo. Todos los bienes que estén a tu nombre. Todo. A eso se refiere que tú respondes con todo tu patrimonio. Tienes un carro, te lo embarga. Tienes una casa, te lo embarga. Tienes un departamento, te lo puede embargar el banco. ¿Por qué? Porque tú respondes con todo lo que tengas, ¿sí? Incluso hay cooperativas que te embargan hasta tu tele, hasta tu refrigeradora. Casos extremos que espero que nunca lleguemos a eso, nunca llegues a eso, pero sí, he visto que pasa, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando te dice que eres una empresa de responsabilidad ilimitada. Respondes con todo tu patrimonio frente a deudas, frente a deudas con las entidades financieras. Muy bien, entonces, estamos en la empresa individual de responsabilidad ilimitada. Espero que estés tomando nota, ¿eh? Bien, vamos a pasar a la EIRL. Esto ya son personas jurídicas. Muy bien, ¿sabe qué, doctor? Me queda clarísimo que como una persona produjo un negocio, tengo una desventaja que tengo responsabilidad ilimitada. Ahora, pero yo quiero trabajar solo, pero como empresa, como persona jurídica, ¿qué me recomienda? Entonces, EIRL, si no tienes que asociarte con nadie, no tienes necesidad de que tu socio ponga capital, o que ponga local, o que ponga experiencia, tú solo lo puedes hacer, pero quieres ser una persona jurídica con RUM20, te conviene la EIRL. Y su mismo nombre lo dice. Empresa individual, es decir, una sola persona, pero de responsabilidad limitada. Eso te lo explico acá abajito. Mira, presta mucha atención. En la EIRL es una empresa de una sola persona, conformada por una sola persona. No te puedes asociar con nadie más. Tú manejas todo, tú haces, tú deshaces, ¿sí? La organización interna se conforma por el titular y por el gerente. Si tú, Juan Pérez, constituyes tu empresa, tú vas a los registros públicos, haces la minuta, pagas, entonces tú eres el titular, tú eres el dueño de la empresa. Todo lo que la empresa tenga es tuyo y tú lo administras, ¿sí? Tú eres el titular. Ahora, el gerente puede ser tú mismo o el gerente puede ser una persona distinta, una persona que tú contratas, ¿sí? Ahora, ¿quiere decir que el gerente es tu socio? No. Quiere decir que el gerente es una persona que trabaja para tu empresa, pero tiene cargo de gerente. Entonces, ¿qué hace un titular y qué hace un gerente? El titular hace lo que quiere con la empresa. Si quiere, la disuelve, si quiere, la vende, si quiere, la traspasa. El gerente es el que administra la empresa. Firma cheques, firma contratos, hace compras, hace ventas, puede contratar gente también. Él es el que se encarga de la parte administrativa de la empresa, ¿sí? Es muy importante esto porque a veces hay personas que confunden titular y gerente. Son cosas muy diferentes. Si el titular a la vez es gerente, entonces, bueno, pues no hay vuelta a quedarle. Hace todo lo que quiera. Pero si el titular es una persona A y el gerente es una persona B, entonces son dos personas diferentes que manejan la empresa. Muy bien. Trabajadores. Puedes contratar la cantidad de trabajadores que quieras. Los tienes que poner en planilla, obviamente. Límite de ventas. No tienes ningún límite de ventas. Puedes vender un solo al año o puedes vender un millón al año o 10 millones al año. No hay un límite de ventas para las EIRLs. Responsabilidad. Y aquí viene el tema que quería explicarte. Mira, la responsabilidad de una EIRL es limitada. Limitada. La responsabilidad de una persona natural con un negocio era ilimitada. ¿Te acuerdas? En cambio, en la EIRL, la responsabilidad es limitada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a explicar de manera muy simple. Mira, cuando tú constituyes tu empresa, al momento de constituir tu empresa, la notaría te va a decir que hagas un aporte de capital. Es decir, muy bien, señor Juan Pérez. ¿Va a constituir su empresa? Chévere. ¿Va a poner capital en dinero o va a poner capital en bienes? En dinero quiere decir que vas a poner dinero en efectivo. ¿A la notaría? No, al banco. ¿Sí? Pero una suma determinada. Digamos, 10.000 soles. ¿Ok? Listo. O, en bienes. Una laptop, un televisor, una moto, un vehículo, lo pones en bienes también. ¿Quiere decir que lo vas a meter en algún depósito? No, solamente es una declaración jurada simple, pero tienes que decir cuánto cuestan esos bienes. Todos los bienes que estás poniendo, digamos que tienen un valor de 10.000 soles en conjunto. Entonces, tu capital es de 10.000 soles de tu empresa. ¿Por qué esto es importante? Cuando sacas un préstamo con el banco y no puedes pagar, ¿sí? Y tú pusiste. Imagínate, Juan Pérez tiene tres carros. Bacán. Juan Pérez puso un carro como capital de su empresa. Entonces, ese carro le pertenece a su empresa. Pero dos carros están a nombre suyo, no de su empresa. Ajá. ¿Sacó un préstamo con el banco? ¿No puede pagar? Pregunta. A lo que están en Facebook y también a lo que están acá en Zoom. Si no puede pagar ese préstamo, el banco le puede embargar solamente el carro que puso a nombre de su empresa o le puede embargar sus tres carros. A ver, ¿quién me responde? Se lleva un premio. Si no puede pagar la deuda. A ver, ¿quién respondió por aquí? A ver, dice solo el carro que está a nombre de la empresa. Muy bien, solo la empresa. Genial. Muy bien, Abdiel, David, Henry. Perfecto. Lo están captando muy bien. A ver también en el Facebook las respuestas. Claro que sí. Sí, solamente pueden embargarle el carro que está a nombre de su empresa. Y a eso se refiere cuando te dice que eres una empresa de responsabilidad limitada. Solamente respondes con el patrimonio que esté a nombre de tu empresa. Tu patrimonio personal no lo pueden embargar. Salvo excepciones que son muy raras, muy raras, pero hay excepciones. A toda norma hay una excepción. Pero por lo general sucede así. No te pueden embargar los bienes que estén a tu nombre. Solo los bienes que hayas puesto como capital de tu empresa. Entonces aquí tienes una ventaja sobre la persona natural con negocio. Muy bien, por último, acceso a crédito. Sí, así a secas. Sí, sí puedes acceder a crédito. No quiere decir que porque eres EIRL o SAT, alguna de ellas no pueda pedir un préstamo. Tú puedes pedir un préstamo, pero desde ya te voy anticipando algo. Al banco no le importa que seas EIRL, SAT, SRL, SA, SAA. No, al banco lo que le importa es tu flujo de caja como empresa. ¿Y qué es mi flujo de caja, doctor? No entiendo. Mira, el flujo de caja de tu empresa es muy sencillo. Es cuánto vendes y cuánto gastas en un determinado lapso de tiempo. Por ejemplo, Juan Pérez tiene su empresa que se llama JPYRL. ¿Sí? Y Juan Pérez viene a mí que yo soy el banco y me pide un préstamo de 100 mil soles. Yo le digo, muy bien, Juan Pérez, dame tu flujo de caja. A ver, voy a chequear. Desde abril, desde enero hasta abril, has vendido 100 mil soles. Ah, está bien, tienes buenas ventas. Has vendido 100 mil soles. Aguanta, pero desde enero hasta abril, tu empresa ha gastado 90 mil soles. Quiere decir que enero, febrero, marzo, abril, solamente has ganado 10 mil soles. Te das cuenta. Lo que tú vendes y lo que tú gastas, esa resta es tu flujo de caja. Yo como banco, si veo que enero, febrero, marzo, abril, solamente has ganado 10 mil soles. O sea, has ganado 2 mil 500 soles por mes. ¿Te voy a prestar 100 mil soles? Si tienes una capacidad de pago de 2 mil 500 y más tus gastos para subsistir, te quedará 500. Y mis cuotas para que me pagues son por mínimo 3 mil o 4 mil al mes. No me vas a poder pagar. Entonces, en función de eso, yo no te daría un préstamo de 100 mil. O sea, te puedo prestar 15 mil o 20 mil. Porque yo sé tu capacidad de pago viendo el flujo de caja. ¿Sí? Esto es muy importante porque a veces las personas piensan que los bancos le dan más préstamo a una SAC que a una IRL. O viceversa. No tiene nada que ver. Ya seas IRL o SAC, lo que el banco te va a pedir es tu flujo de caja. Eso es muy importante. ¿Sí? Muy bien. Si tienes preguntas, tanto en el Facebook como en el Zoom, déjalo aquí. Voy a hacer un pequeño paréntesis más adelante para leer sus preguntas y responderlas. Muy bien. Ahora pasamos a la sociedad anónima. La sociedad anónima. Miren. Existen varias sociedades. No solamente las tres que ves aquí. Pero las más utilizadas son estas tres. Y de estas tres, la que se usa más de un 85% es la SAC. ¿Sí? Pero en la ley general de sociedades existen varias sociedades más que muy poco, muy poco frecuente, con muy poca frecuencia se usan. Las sociedades que vamos a ver son la sociedad anónima, propiamente dicha, sociedad anónima. La sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. ¿Estamos bien? Concentrémonos en estos tres que son los que funcionan más en nuestro territorio peruano. Mira. Primero, la sociedad anónima. Ni cerrada ni abierta. A secas. Sociedad anónima. ¿Qué es una sociedad anónima? Pues, es una sociedad que mínimo se compone de dos socios y puedes tener hasta 749 socios. Ah, por eso la imagen, ¿no? Ahora sí tiene sentido, ¿verdad? Por eso la imagen de aquí. Claro. En esta sociedad puedes tener hasta 749 socios. Es decir, hay socios como cancha, como dice Acuña, ¿no? Plata como cancha. En este caso, socios como cancha. ¿No? ¿En qué casos te conviene esta sociedad? Cuando tengas la necesidad de tener más de 20 socios. 30, 40, 50, 100. Por ejemplo, mira. Estamos evaluando con un socio constituir una SA. Una SA. ¿Por qué? Queremos iniciar con dos socios, con un capital considerable y queremos vender acciones. Cuando tú vendes acciones de tu empresa, quiere decir que más personas se convierten en socios. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hay 100 personas que quieren comparaciones? Se les vende a las 100. Y tengo, tendríamos, seríamos 102 socios. Si entran 100 más, seríamos 202. ¿Te das cuenta? Más o menos quiero que me entiendas en qué figuras se presenta la necesidad de que tú constituyas una SA. Por ejemplo, ¿no? La organización interna. Una SA tiene junta general de accionistas. ¿Qué es esto? Mira, todas estas personitas que ves en la imagen, en la diapositiva, son accionistas. Todos ellos se juntan en una reunión y son la junta general de accionistas. Toda esta mancha de aquí se junta, no sé, en un coliseo y hacen su junta general de accionistas. Y ahí toman decisiones y lo hacen por votación. Vamos a votar uno del equipo porque, no sé, mala conducta. Votemos todos. Votan todos y se aprueba, se va. Vamos a comprar un edificio en San Juan de Miraflores. Todos aprueban la compra. La mayoría se compra. Entonces, lo hacen a través de una votación, ¿sí? General. Eso se llama junta general de accionistas. ¿Correcto? Es fácil, ¿verdad? No es difícil, es muy sencillo. Directorio. El directorio tiene que ser conformado por tres personas y en la sociedad anónima es obligatorio. Doctor, Ronel, ¿qué es el directorio? Mira, de todas estas personas que ves aquí, se ponen de acuerdo y escogen a tres. ¿Por qué? Claro, pues, ponte que aquí hay 200 personas y cada vez que se toma una decisión van a juntarse las 200 personas. No tiene sentido. Entonces, todas estas personas escogen a tres por voto y esas tres personas son las que se encargan también tomar decisiones como comprar un departamento, comprar un carro, incorporar un nuevo socio, etc. Así evitan estar juntándose las 200 personas cada semana y solamente esas tres personas se juntan e informan a los demás socios. Eso se llama directorio, ¿sí? Porque dirigen la empresa, las decisiones de la empresa. Y la gerencia general. Necesariamente tiene que haber un gerente, un gerente que firme contratos, que firme cheques, que cobre cheques, que contrate gente, que despida gente, etc. El gerente puede ser un socio, así como puede ser una persona externa que no sea socio, pero que trabaje con calidad de gerente. Hasta aquí es súper sencillo, esto no es nada complicado, simplemente es cosa de tener los términos adecuados para que lo entiendas correctamente. Dicen, la responsabilidad es limitada, es igual que la IRL, ya te expliqué, si sacas un préstamo no puedes pagar, solamente te embargan los bienes que están a nombre de tu empresa. Tus bienes, tranquilo, están seguros, no te los pueden embargar. Esto ya lo dejamos clarísimo. ¿Acceso a crédito? Sí, igualito que la IRL, tu flujo de caja es importante. Ya lo expliqué, que no redundemos en eso y pasemos al siguiente tema. Entonces, estos señores es la S.A. ¿No la conocías? Te la presento. S.A. Te presento a Juan, te presento a Jorge, te presento a Luis. S.A. Para todos ustedes, esta es la S.A. Ya la conoces para que no te dejes sorprender cuando por ahí quieras constituir tu S.A. O conozcas a alguien que tenga su S.A. ¿Sí? Así se forma la S.A. Así se constituye o se estructura, mejor dicho, la sociedad anónima. Bien, ahora vamos a la más usada, a la amiga de todos, ¿no? La sociedad anónima cerrada, que es la empresa que más se utiliza en Perú. Un 85% de sociedades son sociedades anónimas cerradas. Y esto es muy simple. Mira, para que tú constituies tu sociedad anónima cerrada, mínimo necesitas un socio. O sea, tú y tu socio, son dos. Mínimo necesitas dos. Pero, a diferencia de la otra sociedad, aquí tienes un topic más pequeño, que es 20 socios. Si tú tienes 19 socios y contigo son 20, constituyes tranquilo tu S.A., tu S.A. Pero si ya te pasas a 21 o 22, no, ya te pasaste. Tienes que constituir tu S.A., ¿correcto? Pero normalmente se asocian entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. Muy importante, seguramente me estarás preguntando. Oye, Ronel, ¿me puedo asociar con mi hermano? Sí. ¿Me puedo asociar con mi primo? Sí. ¿Me puedo asociar con mi papá? Sí. ¿Y con mi mamá? También. ¿Y con mi esposa? Ah, no. Con tu esposa no te puedes asociar. Salvo, para toda regla y una excepción, salvo que se hayan casado por bienes separados. Lo que normalmente en Perú no pasa, ¿no? Tú te vas a casar, te has emocionado o ya la fregaste, ya tienes que casarte, firmas. Pero si te has casado por bienes separados, ahí sí te puedes asociar con tu esposa. Si no, no. Y creo que es mejor porque a veces no conviene hacer sociedades entre familia, por experiencia les digo, pero sí puedes asociarte con tu hermano, con tu primo, con tu cuñado, con tu ex si quieres, con tu papá, con tu mamá, pero con tu esposa no. Salvo que se hayan casado por bienes separados. Eso es muy importante, datazo, no te voy a enseñar en la universidad, eso lo prendas en la cancha, te diré. Bien, en la organización interna tienes una junta general de accionistas. ¿Qué era una junta general de accionistas? Es cuando todos los socios se juntan y toman decisiones. Pero aquí seguimos la misma lógica. Bueno, también puedes tener un directorio, pero aquí el directorio es opcional, no es obligatorio. En la ley general de sociedades te dice que el directorio es opcional, no es obligatorio. Por ejemplo, la empresa que tengo con mi socio de maquinaria es una SAC y ahí somos dos socios. ¿Sí? Dos socios. No tenemos directorio, los dos manejamos la empresa, hacemos y lo hacemos, ¿no? Aquí es opcional, en la otra era obligatorio. Y obviamente tiene que tener un gerente. Ya sabes que es un gerente, ya sabes que el gerente puede ser un socio o puede ser una persona distinta. Eso ya lo sabes. Pero tiene que tener un gerente. El gerente, mira, el gerente de tu empresa es como si tu empresa fuera un carro y el gerente fuera el chofer. Pues el gerente tiene que hacer todo. Contratar, firmar cheques, pagar sueldos, firmar planilla. El gerente es como el chofer de tu carro que es la SAC, ¿no? O de tu IRL o de tu SA. Necesariamente todas las empresas tienen que tener un gerente, porque si no tendría cabeza tu empresa. Sí, sí me entiende, ¿verdad? Aparece que hay una pregunta por aquí. ¿Cuál es el sustento o motivo para no asociarse con la esposa en una SAC? Bueno, no hay un sustento o motivo, simplemente es la ley. Así lo ha designado el legislador. La persona que hace las leyes, simplemente señaló que las personas, los cónyuges no pueden asociarse, salvo que se hayan casado por bien separados. ¿Sustento o motivo? No lo ponen en la norma, Jorge, pero la norma está ahí. Hay que respetarla. Muy bien. A ver, responsabilidad, igual. Y es limitada. Igual que la IRL, igual que el SA. Si sacas un préstamo, solamente te embargan o vienen que están a nombre de tu empresa. ¿Acceso a crédito? Sí, ya sabes, flujo de caja. Cada vez que quieras sacar préstamo como empresa, recuérdate, Ronald me dijo, flujo de caja, flujo de caja, flujo de caja. Igual te van a pedir tu flujo de caja. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Ahora vamos con la SRL. Ronald, ¿y qué pasó con la sociedad anónima abierta? Mira, la sociedad anónima abierta, sin un paréntesis, es una empresa que tiene más de 750. ¿Recuerdas que la SA tenía máximo 749? Macán. Si te pasa de 749 socios, entonces, caballero, tienes que constituir tu sociedad anónima abierta. O sea, de 750 socios para arriba. Si tienes 749 amigos que se quieran asociar contigo y contigo son 750, bienvenido, constituye tu sociedad anónima abierta. Aunque eso no pasa, ¿verdad? Muy frecuentemente, pero así. Y la única diferencia entre la sociedad anónima abierta y las demás es que la sociedad anónima abierta tiene que cotizar en la bolsa de valores. Es un requisito indispensable, ¿sí? Pero este es un tema, no nos pongamos aquí muy técnicos, que no es la idea. La idea es que entiendas bien cómo funciona. Me dice una pregunta. Si se forma una SAG primero con la novia y después con el tiempo me caso, ¿qué sucede en ese caso? Ah, muy buena pregunta. Gross cancha. Mira, si tienes una SAG y luego te casas, ahí habría un inconveniente. Habría que hacer una modificación en los documentos notariales, registrales de tu empresa, señalando que ya te has casado. Porque ya estarías violando la norma que es que no te puedes asociar. Pero mira, si es que tienes una SAG y la has formado con tu novia antes de casarte, no has infringido ninguna norma. Porque era tu novia, no tu esposa. Si después te casas, bueno, pues ya te casaste, pero la empresa ya existe previamente. No sé si me dejo entender. Tu empresa ya existe, ya la constituiste, pasó un año, te casaste. No por eso tu empresa se va a deshacer. Simplemente funciona con tranquilidad. Porque al momento que nació tu empresa, no estabas casado. La norma dice que al momento en que nace tu empresa y estás casado, no se puede. Pero desde el momento en que nace tu empresa, no estabas casado, ya la hiciste. Y si después te casas, no pasa ningún problema. No se disuelve, no hay créditos ni nada de eso. Sí, Gross. Dice, Freddy me dice, si mi hijo, a mi hermano tiene su empresa SAG y yo soy trabajador empleado del Estado, ¿puedo integrar la empresa de mi hermano? Mira, Freddy me dice, mira, si mi hermano tiene su empresa que es una SAG, ¿ya? Una SAG. Y yo soy empleado del Estado, me dice, ¿no? ¿Puedo integrar la empresa de mi hermano y no hacer contrato con el Estado? Si se puede, ¿qué porcentaje de participación máxima debería yo tener? Mira, Freddy, si tú trabajas para el Estado y no tienes ningún vínculo con el tema de contrataciones, o sea, tú no estás en esa área, no tienes nada que ver, tranquilamente tú puedes ser socio de tu hermano y agarrar contratos con el Estado. Pero si tú tienes cierta llegada o tú tienes acceso para modificar quién gana las contrataciones, entonces ahí se abrió un delito, quizá de tráfico de influencias o de, no sé, peculado, no sé, algún tipo de delito. Porque tú tienes esa posición en donde puedes favorecer a una persona para que agarre un contrato. Pero si tú trabajas en el tema de, qué sé yo, salud y estás en un área que no tiene nada que ver con contrataciones, tranquilamente puedes asociarte con tu hermano y trabajar con él y participar en licitaciones, digamos así. ¿Y qué porcentaje de participación máxima debería yo tener? Mira, eso depende de ustedes. Entonces, tú te pones de acuerdo con él, si tú tienes el 50-50 o tú tienes el 60-40 o el 70-30, eso depende de que ustedes se pongan de acuerdo. ¿Cuánto porcentaje te corresponde a ti y cuánto porcentaje le corresponde a tu hermano? Dice Cross, ¿cómo puedo hacer la empresa Sociedad Anónima Cerrada para mi esposa? A ver, ¿cómo puedo hacer la empresa SAC para que mi esposa pueda ser la dueña? Porque yo trabajo en el sector público y en ese caso no puedo proveer bienes y servicios. Entonces, Cross, en ese caso, pues que tu esposa se asocie con otra persona, que no seas tú. Que se asocie con el cuñado, con una amiga, con un amigo, que se asocien entre ellos y que formen una SAC. O en todo caso, que tu esposa simplemente constituya una IRL. La IRL puede contratar con el Estado tranquilamente, no hay ningún problema. Freddy me dice, ¿pero podría participar en contratos de otra entidad ajena a la que yo trajo? Sí, Freddy, puede participar en contratos de otra entidad. Que tú seas trabajador del Estado no es impedimento para que la empresa haga licitaciones, se meta a lo que es subastas u otras cosas con el Estado. Puedes hacerlo. En el de Facebook también... Ah, perdón, perdón. A ver, vamos a poner un pequeño break aquí. Vamos a reponer las preguntas de Facebook. De pasada también ahí nos nutrimos más, ¿sí? Dice, si trabajas en unidades ejecutoras no puedes comprar con el Estado. Mira, si tú trabajas en unidades ejecutoras, por eso te decía, pues, si tú trabajas con unidades ejecutoras que tienes algún tipo de injerencia en las contrataciones, en ese caso, si tu empresa, en la que eres socio, no puede participar en esas, porque habría una especie de favorecimiento, y ese es delito, ¿sí? Pero si trabajas en un área totalmente diferente, que no tenga nada a ver con eso, sí lo puedes hacer. A ver, a ver, vamos a... Deme un segundito, por favor. Vamos a responder las preguntas de el Facebook, para que también con esas preguntas podamos empaparnos un poquito más. A ver, permítame un segundo aquí. Solo sus bienes, patrimonio, si el gerente está endeudado, el banco... Mira, dice, si el gerente tiene deudas, ¿el banco te puede prestar plata? Muy buena pregunta, CIEC. Mira, el banco, aparte de verificar tu flujo de caja, lo que también hace es verificar el récord crediticio de los socios, no solamente el gerente, también de los socios, ¿sí? Así que muy importante, si el gerente está en rojo, puede que no me presten la cantidad que esté pidiendo, o puede que no me presten nada, ¿sí? Dice Fernando, si una persona tiene en el banco, puede correr el riesgo de mi... A ver, si una persona tiene en el banco, ¿puede correr el riesgo de mi patrimonio? ¿En qué tipo de sociedad me conviene? A ver, no entiendo bien tu pregunta, Fernando Salas, si la reformulas, te la respondo. ¿En qué se diferencia SAC y SAA? Bueno, ya lo explicamos. ¿Una EIRL puede añadir algún socio? No, una EIRL no puede añadir ningún socio. Si tú eres una EIRL de una sola persona y te quieres asociar con alguien, tienes dos opciones. Transformas tu EIRL a una SAC, que sí se puede hacer, pero vas a gastar billete y tiempo igual, o dejas tu EIRL a un lado, chambeas con tu EIRL y constituyes una nueva empresa que es una SAC. Tienes esas dos opciones, ¿sí? Dice buenas noches, rojo patrimonio, buenas noches. No, no, sí, sí, dice EIRL y SRL. ¿Qué es la diferencia? Ahorita vamos a llegar a eso, Nando. En la EIRL también embargan, en la EIRL también embargan los bienes que están a nombre de la empresa, ¿sí? Vamos a responder rápidamente esto, para que también con las preguntas aprendemos más, es la verdad. Así que paciencia, hermanos. Vamos a ver, y ya son todas las preguntas que traen en el Facebook. A ver, en el otro Facebook. A ver, permítame por favor un segundito, quiero entrar aquí para que también responda las preguntas de los participantes. ¿De procesos, talleres? Listo. Listo y listo. Bien, esas son las preguntas que están haciendo en el Facebook, este, de extractiva. Listo. Dicen, ya. A ver, los que están en el Facebook, compartan este video, que esta clase, mira, yo he pagado años de universidad para saber esto, pero donde más me ha costado aprender esto es en la cancha, perdiendo plata, pagando derecho a piso, formalizando mis empresas, sacándolos adelante, capacitándome. Y el día de hoy te lo voy a regalar todo, todo, todo gratis. ¿Sí? Listo. Última pregunta del Facebook. ¿Qué sociedad cuesta más caro? Vamos a llegar a los precios también, este, Nando. Ahorita, ten paciencia, que vamos a llegar a ese tema, ¿sí? Y para terminar, dos preguntas más del Zoom, me dice, pero en ese caso tenemos, a ver, pero en ese caso tenemos la empresa conformada. Retener a embargar, a ver, perdón. Permítame un segundo aquí. Listo. A ver, pero en ese caso tenemos la empresa conformada, entonces los bienes, todo eso los puedo transferir para que mi esposa y la otra persona puedan manejar. Claro, gros, lo puedes transferir los bienes para que las personas que son titulares de la empresa lo puedan manejar, ¿sí? Dice, lo que quiso decir es que si tiene en el banco lo que puede retener o embargar, ¿se tiene dinero por deudas? Mira, si tienes dinero en el banco como empresa, o sea, si el dinero que está en el banco es patrimonio de tu empresa, el banco te puede embargar ese dinero, ¿sí? Te lo puede retener, ¿sí? Las cuentas de tu empresa. Si tienes dinero como persona natural, ¿sí? Como Juan Pérez y la que tiene deudas es tu empresa, ese dinero no te lo pueden tocar porque es tu patrimonio, ¿sí? Son cosas diferentes. Cuando tú trabajas como empresa tienes una cuenta corriente. Esa cuenta corriente ¿de quién es? De la empresa. Cuando tú trabajas como persona natural tienes una cuenta de ahorros o una cuenta sueldo. ¿Esa cuenta de quién es? De la persona, no de la empresa. Entonces, ¿qué cuenta podría embargar el banco? Si es que la deuda es de tu empresa, tu cuenta corriente de tu empresa, no tu cuenta personal como persona natural. ¿Sí? Eso que se entienda muy bien. Dice, ¿y los bancos? También los bancos filtran si los socios, sí, si tienen denuncias o procesos judiciales no son afectos grandes. No. Jorge, los bancos no te filtran si tienen procesos judiciales. Eso al banco no le interesa mucho. Lo que al banco le interesa, te lo digo por experiencia, yo trabajé casi cuatro años para los bancos. Lo que al banco le interesa es tu capacidad de pago. ¿Me puedes pagar o no? A ver, demuéstrame que me puedes pagar cada mes. Ah, entonces te presto. Ah, ¿no me puedes pagar? No te presto. O te presto un monto menor. ¿Sí? Estés denunciado o no, no le importa al banco. Entonces, pues a César Acuña, a esa gente que maneja un buen billete y que maneja también con los bancos, no le costaría ni un sol. No sé, solo como ejemplo. ¿Quiénes pueden consorciar para proveer al Estado? Mira, el consorcio es un tema diferente, pero tú te puedes consorciar con la empresa A, con la empresa B, se consorcian. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la empresa A y la empresa B hacen fusión como Goku y Vegeta y crean una nueva empresa? No, no quiere decir esto. Simplemente quiere decir que hacen un contrato sencillo donde la empresa A y la empresa B forman un consorcio, es decir, una unión temporal para poder visitar o contactar con el Estado. ¿Sí? No quiere decir que nace una nueva empresa, pero te puedes consorciar con otra empresa. ¿Sí? Dice, si uno, si uno quiere empezar a residir en su empresa, ¿qué sociedad recomiendas? Fernando, yo te recomiendo la sociedad, bueno, la SAC. La SAC es la más sencilla de manejar, la más común y la que tiene mayor uso a nivel nacional. ¿Sí? Yo te recomiendo la SAC como sociedad. Si lo quieres hacer solo, pues, te recomiendo lo que es la la IRL. ¿Sí? Perdón, lo fui. Ya, volvemos al Zoom, señores. Vamos a continuar. Ah, creo que ya vieron la diapositiva, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la SRL. Ronald, ¿qué es esto? Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Mira, esta también está regulada por la Ley General de Sociedades y ¿en qué se diferencia esta de la SAC? Alguien me preguntaba eso, ¿no? ¿O en qué se diferencia de la EIRL? Primero, la Sociedad de Responsabilidad Limitada se diferencia de la EIRL en que esta es una sociedad, es decir, hay socios. En la EIRL solamente es una sola persona, ¿sí? Esa es la diferencia básica, más no hay, porque funcionan igual. Otra diferencia con la EIRL es que aquí tienes una junta general de... A ver, déjame ver, no fui, se me fue el término. Una junta general de socios. Te explico ahorita la diferencia. Mira, la SRL la creas mínimo con dos socios y máximo con 20, igualito que la SAC. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia, compadre? Mira, aquí tienes una junta general de socios. Socios. En la SAC tienes una junta general de accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la SAC el patrimonio que tú pones, que está valorizado en 10 mil soles, se convierte en acciones. Cada acción vale un sol. Tú puedes vender tus acciones a quien quieras. ¿Sí? Pero en la SRL tú no tienes acciones, tú tienes participaciones. ¿Sí? Por eso aquí no se habla de accionistas, se habla de socios. En la SAC, en la SAC, tú puedes tener el 10%, tu socio puede tener el 90%. Tú puedes tener el 50%, tu socio del 50%. Tú puedes tener el 20% a tu socio del 80%. Es como ustedes se pongan de acuerdo. En la SRL no. Ahí tienen que tener los socios partes iguales. Si son dos socios, 50-50. Si son tres socios, bueno, se dividen entre tres, lo que les toque. Si son cuatro socios, 25 cada uno. ¿Sí? Entonces, y si tú quieres vender tus participaciones o la quieres pasar a otra persona, tienes que consultar con todos. Te tienen que autorizar para que eso pueda ser posible. En la SAC no. Tú la vendes porque es tuyo. Se la atrapasa a cualquier persona. Básicamente, esta es la diferencia entre la SAC y la SRL. La SAC tiene acciones. La SRL tiene participaciones. La SAC pueden dividirse como quieran. En la SRL no. Todos son partes iguales. En la SAC, tú puedes vender en el momento que quieras. En la SRL no. Los socios tienen que darte permiso. ¿Sí? Básicamente, esa es. Por lo demás, todo funciona igual. Lo mismo. ¿Tiene directorio? No tiene directorio. Esta solamente tiene junta de socios. ¿Ok? Gerente, sí. Te dije que el gerente es la cabeza de la empresa. Así que de cajón tienes que tener gerente. No tienes gerente, tu empresa no tiene cabeza. Sin cabeza no vas a ningún lado. Muy bien. Responsabilidad. ¿Qué dice aquí? SRL. Sociedad de responsabilidad limitada. La responsabilidad es limitada. Te lo explico de nuevo. Creo que ya no es necesario, ¿verdad? Acceso a crédito, ¿sí? Igualito. Flujo de caja. Acceso a crédito, flujo de caja. Recuérdate siempre de eso. Básicamente, me hice una pregunta más. Profesor, disculpa, ¿a qué se refiere cuando dice acciones y participaciones? Ajá, muy buena pregunta, Sony. Mira, cuando tú constituyes tu SAC, imaginemos que tú pones mil soles de capital. Tú, ¿ya? y tu socio puso 10,000 soles de capital, ya sea en bienes o en dinero. Cuando tu SAC está constituida, esos mil soles se convierten en mil acciones. Tú tienes mil acciones. Tu socio puso 10,000, esos 10,000 se convierten en 10,000 acciones. Tu socio tiene 10,000 acciones. Te pregunto, si tú tienes mil acciones y cada acción te cuesta a un sol, pero tú lo quieres vender cada acción a dos soles, ¿cuánto tendrían que pagarte por tus mil acciones? Dos mil soles. Entonces, tú ya estarías recuperando tu mil y ganando mil más. Esa es la ventaja que tiene la SAC, que las acciones, que es el dinero que tú estás poniendo que se convierte en acciones, se la puedes vender al precio que tú quieras. ¿Sí? En cambio, en la SRL son participaciones, no son acciones. ¿Qué participación tienes tú en la empresa? Es decir, ¿qué tajada tienes tú en la empresa? ¿Tienes el 10%? ¿El 20%? Bueno, eso tienen que dividir los socios en partes iguales. ¿Ok? Pero, si tú lo quieres vender o traspasar a otra persona, tienes que pedir permiso a todos los socios en la Junta General de Socios y el precio tienes que poner. O sea, no puedes hacerlo como en la SAC, que tú haces lo que quieres. Acá no, necesitas necesariamente la autorización de los socios, el precio, la venta, etcétera. Entonces, las acciones son eso, tu dinero convertido en acciones, el patrimonio que tú pones convertido en acciones y la participación, pues, qué tajada de la empresa tienes. Muy bien, a ver, ¿qué sigue aquí? Ya, mira, vamos a pasar algo que yo sé que estás esperando y muy bien. tiene más preguntas, permíteme por favor, un segundo, voy a ver en el Facebook, ¿sí? De manera muy rápida para no, listo. ¿Qué sociedad cuesta más caro? La cuenta en la empresa, ya, bueno, ya está, no hay más preguntas en el Facebook, genial, volvemos aquí, al zoom, listo. Mira, vamos a pasar a lo que es vamos a pasar al proceso de constitución en la empresa y en el proceso de constitución en la empresa, sea IRL, sea SAC, sea SRL, sea SA, sea SAA, todas siguen el mismo proceso de constitución, ¿estamos bien? Todas siguen el mismo proceso de constitución y te lo voy a enseñar pasito a pasito, vamos a ir despacito para que tú aprendas, eso es lo como una canción, para que tú aprendas, si tú quieres, con esto que te voy a enseñar acá, tú mismo puedes constituir tu empresa, lo puedes hacer, que te cobren muy caro, ese ya es tu problema, pero lo puedes hacer, ¿sí? Paso 1, necesitas la reserva de nombre, doctor, profesor, ¿qué es la reserva de nombre? ¿Dónde reservo esa cosa? Mira, piensa en un nombre que le quieras poner a tu empresa, y ponme en los comentarios, no te preocupes que nadie te va a robar ese nombre, o invéntame un nombre, Pepito S.A., Pepito IRL, no sé, Pepito S.A., ponme un nombre en los comentarios, un nombre que tú le quieras poner a tu empresa, vamos, ¿quién es el primero a responder? A ver, un nombre en los comentarios, listo, supongamos que le quieras poner Pepito S.A., listo, me dice Abner, muy bien, genial, ahora, Jadil Confecciones, perfecto, mira, ese nombre que tú le quieres poner, es un nombre que tú te has inventado, quizá es una abreviación de tu nombre, tu primera letra, tu nombre con la de tu esposa, no lo sé, cuando tú quieres constituir, me dice Ángel de tus ojos, también puede ser, Ángel de tus ojos, pero, ¿qué pasa? ¿Cómo sabes tú que ese nombre que tú le quieres poner a tu empresa, ¿cómo sabes tú que no hay otra empresa que ya tenga ese nombre? Ah, ¿cómo sabes? O sea, tienes que preguntar, ¿qué tal si tú te creas tu logotipo, pones tu pancarta en tu tienda con el nombre de tu empresa que todavía no has constituido y la gente ya lo conoce? Vas a registros públicos y te dicen, señor, ese nombre ya existe porque hay otra empresa que tiene ese nombre, tú no puedes poner ese nombre a tu empresa. Entonces, lo que tienes que hacer primero es preguntar a registros públicos si ese nombre está libre, es decir, si es que no existe otra empresa que tenga ese nombre para yo crear mi empresa con ese nombre. Si registros públicos te dice, sí, Ángel de tus ojos, se puede usar, no hay ninguna empresa con ese nombre, entonces lo que tienes que hacer es, muy bien, resérvamelo por 30 días, ¿sí? ¿qué quiere decir esto? Que por 30 días nadie más puede constituir su empresa con ese nombre, solo tú, porque ya tienes reservado el nombre. ¿Me dejo entender? Entonces, eso se llama la reserva de nombre y justo Delia me dice aquí, busco un registro, se paga un derecho, mira, sí, hay un derecho que se paga de manera presencial y también por la plataforma, ¿no? Que no excede los 20 soles, 22 soles, si no me equivoco, ¿ya? Pero, tienes que reservar el nombre. Profesor, ¿y qué pasa si yo voy y lo constituyo así nomás sin reservarlo total? Al champú, pero que salga. No, no puedes, es que en notaría, en notaría te van a pedir esa hojita, esa hojita, porque el registro público te da una hoja que diga reserva de nombre. La reserva de nombre se reservó a favor de Alex, Alex Castro, ¿sí? Ahí está, por un mes, notaría te pide ese documento para que puedas constituir tu empresa, ¿sí? Me dice aquí, a ver, a ver, tengo otra razón de preguntas, nuevas preguntas. Bien, a eso se refiere reserva de nombre, te la dan por 30 días, pero 30 días es más que suficiente para que constituyas tu empresa, ¿muy bien? Ahí entendiste, genial, perfecto, no es difícil, es súper fácil y si te gusta, mejor todavía, a mí me encantan estos temas, la verdad. Paso 2, elaboración de estatutos o lo que normalmente conocemos como minuta, la minuta. Profesor, ¿puedo yo mismo hacer mi minuta? Sí, tú mismo puedes hacer tu minuta, pero si lo haces mal, bueno, tendrás que pagar doble, ese es el problema, ¿no? Pero, la elaboración de estatutos quiere decir que en un documento llamado minuta vas a poner todo lo de tu empresa, cómo se llama tu empresa, cuántos socios va a tener, cuál es la dirección fiscal, a qué rubro se va a dedicar, cuál es el capital social que te está aportando, quién es el gerente, si es que hay un subgerente, etcétera. Todo lo que tenga que ver con tu empresa lo pones aquí, en los estatutos o lo que se llama también como minuta. ¿Estamos bien? Muy bien. Número 3, ya tengo mi reserva de nombre, ya tengo mis estatutos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevarla a la notaría. Tienes que llevar la notaría y notaría, lógicamente, te va a cobrar. ¿Cuánto te va a cobrar la notaría? Aquí alguien me preguntaba, ¿cuánto cuesta constituir mi empresa? Mira, dependiendo del capital social. Si tu capital social es de mil soles, la notaría te cobrará por todo el trámite pues no baja en 700 soles, 800 soles, 650, 700. Oscila en ese monto. Pero cada notaría tiene un precio diferente. No todas las notarías cobran lo mismo. Acá te cobran 700, allá te cobran 800. Acá te cobran 650, allá te cobran 1000. ¿Te das cuenta? Pero si tu capital social es más, 10.000, 20.000, 50.000, no te van a cobrar por 800, te van a cobrar 1000, 1200, 1500. ¿Sí? Porque mientras más elevado sea tu capital social, más es el gasto, el cobro de notaría y también en los registros públicos. Muy bien, eso solamente como dato. Pero el paso 3 es que lleves los documentos a la notaría. Notaría te va a decir, muy bien, señor emprendedor que va a ser empresario, te voy a citar un día a ti y a tus socios para que firmes. Ya, bacán. El paso 4 es que firmes la escritura pública. ¿Y qué es la escritura pública, doctor? Explíqueme, por favor. Mira, la escritura pública es los estatutos que tú llevaste a la notaría, el notario le agrega unos términos legales, le pone sus sellos ahí, que le gusta sellar por todos lados y ese estatuto que tú llevaste con todo lo que le ha agregado al notario, con todos los sellos, con todas sus firmas, ahora se llama escritura pública. ¿Sí? Eso es la escritura pública, básicamente. Un documento que tú llevaste y que el notario le da fe a ese documento de que es viable para que ingrese a registros públicos y le agrega a sus temitas que le agrega temas legales y los sellos, ¿no? Tú tienes que firmar eso. Ahora, dato importante aquí hablando de las esposas y los esposos. Si tú pusiste capital en dinero, en dinero y eres casado, entonces tu esposa no tiene que firmar notaría, aunque no pertenezca a la empresa, ¿eh? Pero si tú pusiste capital en bienes, una laptop, un televisor, una moto, tu esposa tiene que firmar, aunque no sea parte de la empresa. Ojo aquí, si pusiste capital en bienes, tu esposa tiene que firmar, aunque no sea parte de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque así dice la ley, no lo digo yo, la ley lo dice así. Ojo ahí que es muy importante, así que, si pones capital en bienes, tu esposa tiene que firmar notaría. Si lo quieres hacer caleta, entonces mejor no pongas capital en bienes, ponlo en dinero, porque si no, tu esposa se va a entrar. Es una broma, pero sí, tu esposa tiene que firmar. Paso 5, trámite registral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya pasas el paso 1, 2, 3, 4, todos los documentos se envían a los registros públicos. Y en los registros públicos es donde ya le dan el chequeo si todo está bien, si no hay error con nombres, no hay duplicidad, que están con todas las normas que te piden registros públicos. Y registros públicos te emite la copia literal y el número de RUC. ¿Qué doctor? ¿Qué RUC no me lo da su NAT? No, antes te lo daba su NAT, ahora te lo da registros públicos. ¡Eh, qué chévere! ¿Entonces me facilita la vida? No. Registros públicos te da dos documentos. Te da, a ver, te da tu copia literal y te da tu número de RUC. La copia literal es como la partida de nacimiento de tu empresa. La fecha a qué se va a dedicar, nombre de los socios, dónde está ubicado, patrimonio, etcétera. ¿Sí? Todo. Es como la partida de nacimiento. El número de RUC es como el DNI de tu empresa. Entonces, más chiquito. RUC, DNI de tu empresa. Ese número de RUC todavía no está activo. Tienes que ir a su NAT, mejor dicho, el gerente y solamente el gerente y nadie más que el gerente tiene que ir a su NAT y tiene que activar ese RUC. ¿Cómo se activa? En su NAT te van a explicar. Es un paso, paso a paso ahí te lo van a explicar o también lo puedes hacer de manera virtual. ¿Sí? Pero solamente el gerente puede activar ese RUC. Nadie más. Si tú eres gerente, vas tú. Si tu pata a tu socio es gerente, va tu socio. Si otra persona tercera es gerente, tiene que ir el gerente. Una vez que activas el RUC, ¡Gualá! Ya tienes tu empresa constituida con tu RUC activo para que empieces a chambear, a facturar, a boletear, para que empieces a hacer lo que quieras con tu empresa. ¿Es difícil? No, no es difícil. Pero hay que tener experiencia porque créeme que si lo haces por ahí y algo haces mal, te va a salir un poquito más caro o mucho más caro. Así que, ojo ahí. Pero puedes experimentar si es que no tienes problema con eso. ¿Bien? Y así, tu empresa está constituida. Preguntas hasta aquí. Vamos, lánzame tus preguntas. Esto funciona para la IRL, para la SAC, para la SRL, para la SA, para la Sociedad Anima Abierta, para la Cerrada. Para todos, este proceso es el mismo. Así que, no te hagas bolas si quieres tu IRL, tu SAC. Vamos. Preguntas hasta ahí porque vamos a pasar al siguiente tema que es marcas, el registro de marcas. Pregúntame lo que tú quieras, te voy a responder. Y también voy a ver aquí en el Facebook. Creo que me están haciendo bullying por el Facebook. Mentira, es una broma. Facebook, a ver, ¿qué me dice Facebook? Ajá, en el Facebook hay preguntas, ¿ve? Dicen, Buenas noches. Hola, Rinaldo, Buenas noches. Es el en Group. Dice, la reserva de nombre protege tu nombre para que nadie lo, nadie lo haga. Sí. La reserva de nombre protege, no me ha tocado nada más por 30 días. Sí, nada más por 30 días. Dice, SAT o SRL. Si uno des... Ah, ya nada más preguntas en el Facebook, son todas. En el Zoom. Dice, es muy importante saber en qué plan tributario acogerse en ZUNAR. Claro, es muy importante. Yo te recomiendo, Jorge, que te acojas al régimen MIP tributario. Sí, mira, de ese tema se encarga el contador. Yo tengo cierta noción, pero por experiencia, MIP tributario, ¿sí? Es la que paga menos impuestos. Si quiero ser una persona natural con negocio, ¿qué trámite debo hacer? Abner, lo explicamos arriba, pero te lo explico de manera muy rápida. Si quieres ser una persona natural con negocio, simplemente vas a ZUNAR y solicita que se active tu RUG 10. Ojo, hay dos tipos de RUG 10, con negocio y sin negocio. Si vas a aperturar tu RUG 10 como persona natural con negocio, puedes emitir boletas y facturas. Pero si eres sin negocio, no emites boletas y facturas, solo emites recibo por honorarios. ¿Sí? Eso, ojo ahí, con negocio tiene que ser. Dice, si quiero una persona, ajá, RUG, bueno, el RUG es algo diferente, pues el RUG no es un RUG, es un RUG. En el RUG solamente pagas 20 soles al mes o 50 soles al mes, pero ese es un tema diferente, no lo tocamos ahora porque nos vamos a confundir, ¿está bien? Dice, doctor Elizabeth, me dice, si mi capital es 10.000 soles, puedo hacer una empresa, lo mío es un centro de especialidad oftalmológica y tengo, oftalmica y tengo ópticas, solo doy boletas. Claro, ¿sí? 10.000 soles, lo haces. Mira, no existe un monto mínimo ni un monto máximo que la ley te exija como capital social. Tú puedes poner lo que quieras, pero tampoco un sol, tú no vas a poner un sol. Pon 500, 1.000 soles, 800, con 1.000.000 si quieres, no hay ningún límite. El tema es que el cobro, según el capital social, se incrementa en notaría y en registro público, ¿sí? Si haces una empresa con 1.000 soles de capital, te cobran 700, 800, que sea 650. Si haces una empresa con 15.000 soles, te dan 1.000, 1.100, 1.200, dependiendo, solamente ese es el dato que tienes que tener en cuenta, pero no hay un monto mínimo ni un monto máximo que te exija la ley, ¿sí? A ver, más preguntas por aquí. Facebook, ¿dónde está Facebook? Facebook, no me hagas que era mal, pregunten. Muy bien. Última pregunta, pasamos al siguiente tema, ¿estamos bien? Si yo trabajo y emito recibo por honorarios por suspensión de cuarta categoría, Fernando, está bien. Si trabajas, emite recibo por honorarios en el régimen de cuarta categoría, así. Gracias, ¿puedo hacer una empresa? Fernando, claro. Ajá, muy bien, Fernando, me hiciste acordar algo. Mira, si tú tienes RUC10 como profesional natural, ¿puedes hacer una empresa con RUC20 y trabajar con los dos RUCs? ¿Qué dices tú? A ver, pongo en los comentarios. Si tienes RUC10 y luego constituyes tu empresa con RUC20, ¿puedes trabajar con los dos RUCs o uno tiene que desaparecer? A ver, ¿qué me dice el público mientras voy refatando la garganta? Sí, ya respondieron, sí. Tú puedes trabajar con tu RUC10 y al mismo tiempo con tu RUC20. Yo tengo RUC10 y tengo dos, tres RUC20, imagínate. Tengo RUC para regalar, no, mentira, es una broma, pero tengo y trabajo con todos a la vez. En el tema de abogados, RUC20. En el tema de la empresa de inversiones, RUC20. En el tema de maquinaria, RUC20. En el tema yo como profesor natural, RUC10. Sin negocio porque solamente para emitir recibos honorarios. Pero si tuviese un negocio, igual, puedo trabajar con los tres al mismo tiempo. Perdón. También deben inscribirse a la MIPE en el Ministerio de Trabajo para tener todo el personal de la mía y sea considerado efecto de... Ah, Jorge, muy buena pregunta. Mira, eso se llama régimen laboral especial y te voy a explicar de manera breve para no confundirnos. Mira, cuando tú tienes trabajadores, hay regímenes laborales a los cuales tienen que estar tus trabajadores. El régimen común es un régimen donde pagas todos los trabajadores. Es salud, gratificación, vacaciones, no sé qué más, pero pagas todo. ¿Sí? Pero si te coques el régimen especial, laboral especial, no pagas de salud, que es un 9%, si no me equivoco, del sueldo de los trabajadores. Solamente pagas 20 soles por cada trabajador. Vacaciones solamente pagas el 50%, ¿sí? O sea, hay, en el tema laboral, en el régimen laboral especial, a la empresa le conviene porque se reducen los pagos de los beneficios a los trabajadores, pero no le conviene al trabajador. ¿Te das cuenta? Así que si tus trabajadores se ponen achorados y hacen su sindicato, bueno, eso ya es cuestión de que tú manejes de manera interna, pero como empresa, como empresario, sí puedes legalmente acogerte eso. Ahora, si tú tienes trabajadores que ya están en el régimen laboral normal en el común y los quieres pasar al especial, no puedes, no puedes. Tendrías que despedirlos y volverlos a contratar con este nuevo régimen, ¿sí? Pero ahí también se te pueden achorar y decir, ay, ¿sabes qué? Despido arbitraio, despido nulo, qué sé yo, hay tantas cosas que pasan. Pero, si tienes trabajadores que están en el régimen común y después te pasas al régimen especial, los nuevos trabajadores ya entrarían en el régimen especial, ¿sí? Ese es un dato que también tengo ah, por cierto, toco lo que te estoy hablando, tengo pequeños videos en YouTube que duran 10 minutos, 15 minutos, donde te explico estos temas también para que me sigas. ¿Cómo me encuentras en YouTube? Así, Ronald Rojas. Así me encuentras en YouTube, ya somos 4,000, contigo seríamos 4,030 ya, ¿sí? Y también lo voy a dejar en el Facebook, Ronald Rojas. Así me encuentras en YouTube, ¿sí?